Batallón de jubilados presente La batalla es nuestra Súmense a la lucha y comencemos La revolución de las canas Por el derecho y la justicia del trabajador Bienvenidos, comenzamos ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Aquí estamos un jueves más en la revolución de las canas Y le agradezco desde luego a Héctor Pimentel El apoyo que nos da, como siempre Héctor, ocho años ya en la revolución de las canas ¡Qué bárbaro! ¡Qué aguante tienes! Es que la revolución de las canas no se cansa Aquí estamos cada jueves Y este jueves 7 de diciembre Ya se está acabando el año Mañana va a ser nueve años de la revolución de las canas Creo que empezamos un 8 de diciembre de 2008 Entonces, pues ya habrá una oportunidad Para celebrar esto a todo lo que da Nueve años de la revolución de las canas Cada jueves, con algunas ausencias Como debe de ser Porque pues este Luego no se puede Pero en un ¿Yo qué será Héctor? En un 85% Más o menos, ¿verdad? Se ha cubierto esos nueve años Y pues ya eso A mí me da mucho gusto Me alegra Y le agradezco que De esos nueve, ocho años Héctor Pimentel ha estado al frente Apoyando a todo lo que da en la producción En los controles Inventando mil cosas Para que esto no se detenga Con muchos recursos técnicos Bueno, no, no, no Ahora que estamos con puro audio Él se las ingenia para meterle imagen Como debe de ser, niños Para que no se oiga nada más la pura voz Sino que se vean imágenes Eso de verdad que es muy importante Fíjense la evolución del programa Empezamos con puro audio Y después Ya no recuerdo en qué año Héctor me dirá En qué año empezamos con el video ¿Será hace cinco años o seis? Por ahí 2013 2013 Ahí está Sinalbur Este Cuatro años de transmitir imagen Este Haciendo programas Videoprogramas Oiga, no No es cualquier cosa Radio Esme Es un instrumento de comunicación del sindicato Que Ha crecido enormemente Juega un papel muy, muy importante En la situación actual Porque Luego decimos Esos que andan en las redes Pues si nosotros estamos en las redes Que no Yo digo que Radio Esme está En las redes Es digital Andan dando la vuelta al mundo Entonces Se comunica con un montón De Organizaciones De personajes De compañeros De otras organizaciones Etcétera, etcétera Es fundamental Para la política de comunicación De la Resistencia Yo digo que Radio Esme jugó Un papel Muy importante Yo diría fundamental Para el éxito De la De la lucha De resistencia Del Esme Y Pues Yo me siento muy orgulloso Me siento Muy feliz De estar De participar Cada jueves Desde hace nueve años Este No más 85% Este Pues de estar aquí En la comunicación A través de la Revolución De las canas Y bueno Pues Así es La La revolución De Tecnológica La revolución De Digital Etcétera Y aquí estamos En la revolución De las canas Oigan ¿Qué les parece Este país? Qué barbaridad ¿Cuántos Acontecimientos En un ratito En un rato De repente Está el país Quieto Tranquilo Y de repente Ah caray Ya destaparon A José Antonio Meade Curibreña Que se pronuncia Mid Curibreña Pero se escribe Meade Y por ahí Luego luego En las redes A propósito Salió Un meme Que a mí De verdad Celebro El ingenio Mexicano Porque apenas Lo destaparon Salió al día Siguiente Un meme Que decía Si Peña Nos llevó Al despeñadero Meade ¿A dónde Nos va a llevar? Almeadero Qué juego De palabras Ingenioso Rápido Con muy buen Sentir El humor Entonces ¿Ustedes Qué esperan De Mid Curibreña Ese muchachito Tecnológico Tecnocrático De El Itam La familia Feliz De El Itam Videgaray Toda esa banda Que ahora Se están repartiendo Todos los huesos De la política En este país ¿Qué podemos Esperar? ¿Qué les enseñan En el Itam? Es un Instituto Tecnológico La Es de Autónomo De México Itam Entonces De ahí Salen Muy duchos Para las Finanzas Para la Economía Para la Macroeconomía Para la Microeconomía Todo lo que Ustedes Quieran saber Sobre Finanzas Economía Pregúntele Alguien Del Itam Y de ahí Viene El buen José Antonio Mid Curibreña Ya por ahí Luego Luego salen Pues los datos Que nos hacen ver Que él Bueno desde Su papá Estaban Echando a andar El El IPAB El FOBAPROA Todo eso que Los milenios De este país Van a pagar Toda su vida La deuda La deuda Bancaria El rescate Bancario El FOBAPROA Y desde El IPAB Desde ahí Todavía Seguimos pagando Esa deuda Que Pues como debe De ser La inventaron Los Los Tecnócratas ¿Verdad? De ahí viene El buen José Antonio Mid Y Bueno Que les cuento Ustedes piensan Que este cuate Desde Las políticas De desarrollo Social Cuando él fue Secretario De desarrollo Social ¿A poco no se daba Cuenta Del uso Y abuso Del dinero A través de los Programas Asistenciales Que da el gobierno Por supuesto Que sí Toda la corrupción Desde ahí Se manejan Las campañas Electorales No me digan Que desde Hacienda Por ejemplo Que también Ahí estuvo Dos veces Una con Calderón Y otra ahora Con Peña ¿A poco Desde ahí No se Veía la corrupción De todas Estas Finísimas Personas De Exgobernadores Que Los Duarte Todos esos Que se han Llevado Un buen Billete ¿A poco No se ve Ahí? ¿A poco Desde ahí Desde Hacienda No se sabe Sobre Los Paraísos Fiscales Todas esas Artes De Maquia Fiscal En donde El dinero De Pemes El dinero De Todos Nosotros Va a dar A paraísos Fiscales Eso Es muy Conocido Y Ustedes Creen que Mirkuri Breña No lo sabía Por supuesto Que sí Yo creo Que hasta Les ayuda A diseñarlo Ya ven Cómo Se las Gastan Los Tecnócratas Asesores Entonces Ya tenemos Candidato Ya está Ahí José Antonio Mid Como Abanderado Del PRI Y como Debe de ser Ya se mueven Las fichas Digamos Tecnocráticas Ahí está Ya el Buen Aurelio Nuño Ahora Flamante Ex Secretario De Educación Pública Convertido En el Director De la Pues Pre Campaña O campaña De José Antonio Mid Precisamente ¿No? Y en lugar De Del Buen Aurelio Nuño Pues Otto Otto Granados Otro Otra finísima Persona Salinistas Todos Todos son Hijos o nietos De Salinas Nietos Políticos Por supuesto Se empieza a mover Entonces La clase Política Para Arropar Al Tecnócrata No es Nada carismático El tipo Pero La clase Política Se las Ingenia Para hacerlo De un Momento A otro De un Día Para otro Carismático Popular Aceptado Ya van a ver Ustedes Cómo van a empezar Las encuestas Ya saben que Las encuestas Son La Estrategia Mediática Que usa El poder La clase Política Estas Finísimas Personas De la Clase Política Que Empiezan A Inventar Y reinventar A alguien A través De las Encuestas Y El otro Factor Que juega También Un papel Muy importante Es el De Los medios De De Comunicación O sea Las encuestadoras Hacen su Trabajo Lo reinventan Y de pronto El que no era Nada Y nadie Sabía Nada De él Ahora Ya está Arriba De El que Lleva 12 13 14 Años Peleando Hablando Diario Saliendo Diario En los Periódicos En las Noticias Todo Ese Cuate Llamado López Obrador Que siempre Ha estado Arriba En las Encuestas Mientras No llegue El momento ¿Verdad? Porque A partir De ahora Mir curibreña Milagrosamente Primero Le van graduando El asunto Ya lo verán Ustedes Porque ahorita Sigue Peña Nieto Pero al ratito Mir curibreña Va a estar Está a dos Puntos De De López Obrador Y bueno Era natural Es que todavía No es No es un Candidato Pero una vez Se registre Ya como Candidato Oficial Del PRI Ya cuando Estén Todas Las fuerzas Vivas De La clase Política Impulsando La Candidatura De Mir curibreña Pum Al día Siguiente Aparecen Las En las Encuestas Empate Casi empate Técnico Pero eso Es un ratito Como dos Tres semanas Después Empieza Estar Arriba Y alguna Cosa Que habrá Dicho El peje Como esa De la Amnistía A los Narcos Puta No se La van A acabar Esa Va a ser La estrategia Mediática Donde van A decirle Al peje Hasta De lo Que se Va a morir Por andar Aliado Con los Narcos Bueno Ya va a ser Casi Casi El Narco Candidato De Morena Porque así Se las Gastan Los Medios De De Comunicación Van a Aprovechar Esa Esa Extraña Propuesta Del Peje En donde Dice Amnistía A los Narcos Para buscar La paz Y bueno Que datos Tendrá Don Andrés Manuel Para andar Haciendo Esas Propuestas Porque Si cierto Todos Todos Sabemos Muy bien Que el Narco Ya Ya Penetró Todos Los Partidos Ya Penetró Todas Las Instituciones De Gobierno Ya Está Casi Casi En la Vicepresidencia Dirigiendo El País Sabemos Eso Sabemos Que los Narcos Gobiernan Sabemos Que este Es un Narcopaís Con Narcopolítica Con Los Narcos Están Por Todos Lados Y bueno Un poco A la mejor Andrés Manuel Dijo Hay que hablar Con ellos Que le bajen Dos rayitas Y para hacer La paz Que dejen Estar Matando Campesinos Líderes Sociales Criminalizando A los que Luchan Por los Derechos Humanos A los Periodistas Etcétera Etcétera A lo mejor Tiene Un Sentido Esa Parte De López Obrador Pero Dicho Así Enfrío A la Desinsusto Como lo manejan Los medios De Comunicación Es una Locura Está Loco ¿Cómo Propone Eso? Y como debe De ser La sociedad Ya Narcotizada Adormecida Por los Medios De Comunicación Va a Empezar A decir Sí Qué Bárbaro ¿Cómo Se le Ocurre Perdonar A los Que nos Han Matado Más De Doscientas Mil Gentes A los Que nos Desaparecen Treinta Y tantas Mil No 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 Qué Locura Andrés Manuel Y Mientras Mir Cudibreña Hablando Con Mucha Propiedad Hablando Haciendo Propuestas Sensatas Entre Comillas No Muy Apegadas A La Realidad Y Diciendo Grandes Mentiras Pero Nutriendo El sueño Mexicano De Pasar Al Primer Mundo De De Ser Este Uff Un País Una Potencia Vamos A Llevar A México A Ser Una Potencia Económica O sea Palabras Que Endulzan El Oído ¿No? Y no Como las que anda Diciendo El Peje Qué Ocurrencias Oiga Usted Y Mientras En medio De Todo eso Pues A mí lo que me alegra Es que está Marichuy Ciertamente Vamos A A Tener Un Un Carrusel De Personajes Finísimas Personas De la clase Política El Bronco La Margarita Este Mancera Qué Sé Yo Y Desde Luego José Antonio Mead Y Ya Vamos A ver Cómo Esos Golpes Mediáticos El Panal El Partido De Alianza Nacional Este Apoyando La Candidatura De Mid Curibreña El Verde Apoyando La Candidatura O sea Dando La Impresión De Que El PRI Crece Con Sus Alianzas Y Entonces Empieza La Maquinaria ¿Verdad? El PRI Con El Verde Y Con El Panal Y Tengan La Seguridad Que Con El PES Ese Partido Raro Casi Este Simbólico Partidos Paleros Pero Que Son Muy Hábiles Para Para Estas Cuestiones Electoreras Bueno Ahí Ya Tenemos A El PRI Con Todos Sus Aliados El Verde El Panal Etcétera Etcétera Y No Duden Que Hasta En Un Momento Dado Esos Broncos Independientes Declinen No Estamos Con José Antonio Mid Nos Convence Y La Margarita Si 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 Viva José Antonio Mid Porque Además Era Del Pan Y Sigue Siendo Del Pan Va A Decir Margarita Y Aunque Yo Ya No Soy Del Pan Soy Candidata Independiente Pero Amo Al Pan Y Más Al PRI Al Pan PRI Al PRI PAN Eso Es Una Cosa Y Lo Mismo Porque Pues Son Los Partidos De Derecha Abierta Consumada Reconocida Que Dice Estamos Con El Neoliberalismo Y Ya Van A Ver Ustedes La Plataforma Electoral De José Antonio Mead Pues Es Fortalecer Las Las Reformas Estructurales Llevar A México A una Potencia Económica Bla 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 Y Vamos a Generar Empleos Y Uy No 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 Nos Vamos a Acabar Con Eso Y Las Encuestas Poniéndolo En Primerísimo Lugar Y La Caída Desastrosa Del Peje Por Sus Ocurrencias Es Un Loco Es El Panorama Bueno Pues En Medio De Eso Marichuy La Única Persona Decente De Este Momento Metidos En La Política Electoral Yo No Veo Nadie Decente Perdón Pero No Veo Más Que Marichuy Como Una Mujer Decente Honesta Inteligente Es Limpia No No Tiene Ninguna Mancha Si Ustedes Le Rascan A José Antonio Mid Al Peje A Mancera A La Margarita Al Bronco Puta No De verdad No se Salva Nadie Entonces Yo Confío Marichuy Va Creciendo A partir De que Se Detonó Su Presencia Nacional A partir De que Estuvo Con los Estudiantes Universitarios Verdad Este Estuvo Conviviendo Ahí Pum Creció Enormemente La cantidad De firmas Ya Ya Lleva Más De 80 Mil Firmas En Un Ratito Entonces Yo Creo Que Va Creciendo Esa Esa Mujer Y Espero Que Siga Creciendo Si Ya Se Metieron Los Estudiantes Universitarios Si Todas Las Comunidades Indígenas Les Cae El 20 Y Apoyan A La Marichuy Y Si Se Logra Hacer Que Reconozcan El Apoyo De Las Firmas De Manera Manual No Con Ese Sistema De Aplicaciones Del INE Pues Yo Creo Que Si Va Alcanzar El Número Requerido Para Registrar Su Candidatura Eso Es Lo Que Yo Espero Eso Deseo Con Eso Me Acuesto Y Con Eso Despierto Esa Esa Mi Gran Esperanza Porque De Nadie Ni El Bronco Ni Margarita Están Proponiendo Un Alto Al Neoliberalismo No Están Proponiendo Un Cambio Radical No Están Proponiendo Una Alternativa Es Más De Lo Mismo Con Matices Y A Quien Yo Veo Que Está Haciendo Una Propuesta Verdaderamente Alternativa Para Un Cambio Real De La Política Económica De Este País Es Amarichuy Perdón Perdón Pero Es Es La Que Ha Dicho Estamos Contra El Capitalismo Depredador Criminal Que Nos Ha Saqueado El Territorio Que Nos Ha Quitado Nuestras Conquistas Que Nos Quita La Capacidad De Crecimiento La Capacidad De Generación De Empleo Etcé 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 Es 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 Marichuy Propone Algo Verdaderamente Diferente Distinto Por eso Yo Me Acuesto Soñando Con eso Y despierto Con la esperanza De que eso Sea Realidad Que Hay Un Cambio Se Necesita Muchísimo Yo Lo Sé En Mi Familia No Me La Acabo Abuelo De veras Este Ubícate Está Muy bien Lo que Planteas Pero La Realidad Bueno Que Ustedes También Están Con El Antonio Me No Pues Me Dicen Unos Yo Todavía No Tengo Derecho A Votar Pero Si Pudiera Votar Si Votaba Por La Marichuy Pero Somos Una Inmensa Minoría Y Tú Estás Apoyando Esa Inmensa Minoría Le Dije Bueno Pues Hay que Soñar Niños Hay que Soñar Soñar Es Gratis No Cuesta Nada Y Nos Puede Hacer Un Ratito Felices Por Tanto Felices Sueños A Todos Vamos A Seguir Soñando Vamos A Seguir Pensando Que Marichuy Puede Lograr El Registro A Través De Que Consiga Las Firmas Que Necesita Y Vamos A Seguir Imaginando Que De Pronto La Sociedad Reacciona Y Dice Pues Si Cierto Lo Que Dice La Revolución De Las Canas Es Cierto No Hay Ningún Ninguna Alternativa Todos Los Diez Partidos Están Proponiendo Lo Mismo Los Independientes Están Proponiendo Lo Mismo Que Siga Todo Igual Y Eso No Nos Conviene Entonces Si queremos Un cambio Y Vamos A Votar Por La Marichuy Imagínense Una Sociedad Que Que Reacciona Así Que Que Se Concientiza Así De Que Acepta Que El Único Pues La Única Propuesta Alternativa Es la De Marichuy Y Que Vale La Pena Apoyarla Entonces Sería Un Un Golpe Tremendo A Nivel Mundial Porque Imagínense Esa Noticia Va a Dar La Vuelta Al Mundo Y Todo Mundo Va a Decir Ah Caray Pues Hay Que Ver Cómo Va Esa Esa Mujer Qué Interesante Está México Qué Cambiazo Un Cambio Radical Un Cambio De 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 180 Grados Etcétera ¿Verdad? Entonces ¿Por qué No Por qué No pensar Que eso Puede Puede Llegar A Pasar Pues Vamos a Seguirlo Pensando Vamos a Seguirlo Deseando No Perdemos Absolutamente Nada Con Desear Que Esto Mejore Y La Que Propone Una Mejoría Es Marichuy Ninguno Otro De Pues Yo creo Que Muchas Cosas Por las que Está luchando La Resistencia Del ESME Consolidar Su Cooperativa Este Mejorar La situación De La industria Eléctrica Etcétera Esa lucha Que está Dando La ANUE Esa lucha Que está Dando Por Conseguir Que se Considere Como un Derecho Humano El Derecho A la Electricidad Eso Ya Lo metió La ANUE Ya está En la Cámara De Diputados Ya la Tienen Que estar Discutiendo Por ahí Ya se Tiene Que Aprobar Más De Doscientas Mil Firmas Apoyan Esa Esa Idea Y Bueno Pues La ANUE La Asamblea Nacional De Usuarios De la Energía Eléctrica Pues Yo digo Que es Es el ESME Que se Desdobla Y es un Brazo Del ESME Que lucha Por la Tarifa Social Que lucha Por la Renacionalización De la industria Eléctrica Imagínense Imagínense Que se Aprueba Esta Iniciativa De Ley La Electricidad Como Un Derecho Humano Y entonces Borrón y Cuenta Nueva Tarifas Bajas Tarifas Social Al Alcance Del Pueblo Consumidor Etcétera Etcétera Voy a Toser Un Rato Voy a Darle Salida A mi Garganta Con Su Permiso La Revolución De Las Canas Un Un Programa Que aborda Los Tópicos De Los Jubilados Que Informa Sobre Sus Derechos Adquiridos Que Defiende Su Espacio Vital Dentro De La Sociedad Todos Los Jueves Aquí En Radio Esme De 5 A 7 La Revolución De Las Canas La Revolución De Las Canas La Revolución De Las Canas Muchas Gracias Héctor Si Era Un Ajuste De La Garganta Este Una Pecaña Pausa Oigan Bueno Estábamos Hablando De La Asamblea Nacional De Usuarios De La Energía Eléctrica Esta Anue De De Algún Modo Es Lo Que Yo Llamo Un Brazo Del Esme Que Pasa Con El Esme Que Pasa Con Sus Ya Casi 103 Años De De Vida Que Ha Pasado Los Últimos Ocho Años Con El Esme Con Su Historia Que Ha Pasado Con El Esme Que Entró En Un Proceso Terrible De Enfrentamiento Contra El Estado Mexicano Contra Un Gobierno Poderosísimo Que Pretende Destruirlo Que Pretende Disolverlo Que Pretende Materialmente Desaparecerlo Pues El Sindicato Recurrió A Mil Estrategias Para Sobrevivir Y Aquí Estamos En Ese Camino Se Creó Un Contrato Colectivo Con La Generadora Fénix En Ese Camino Se Ha Creado La Cooperativa LF Del Centro En Ese Camino Estamos Luchando Para Proteger A Muchos Compañeros Para Que Pues Resistan Desde La Renta Vitalicia Etcétera Etcétera Y La NUE Ha Ha Sido Para Mí Un Brazo Muy Importante Aparte De La OPT Y La Nueva Central De Trabajadores Con Su Rama Juvenil Que Es Muy Interesante Y Que Ya Hablaremos De Eso De La De La Parte Juvenil De La Nueva Central De Trabajadores Entonces Yo creo Que la NUE Va a lograr Esa parte De la Tarifa Social Y que Más adelante Podremos Estarla Viendo En Manifestaciones Enormes Buscando La Renacionalización De la Industria Eléctrica Si en Un Momento Dado Se Ha Dicho Se Acusa Al Esmé De Que Nos Metimos En Un Proceso De Negociación Con El Enemigo Que Quiere Desaparecerte Y Que Hicimos El Juego Para La Reforma Energética Etcétera Yo digo Que No Simplemente El Esmé Le dio La Vuelta Y Dijo Bueno Pues Vamos A Ver Mientras Negociamos Como Retomamos Esas Banderas Y Entonces Ahí Está El Esmé Ahora Le dio La Vuelta Y Con La Nue Aquí Está El Esmé Buscando La Nacionalización De la Industria Eléctrica La Renacionalización De la Industria Eléctrica Le damos La Vuelta Y Metemos La Iniciativa Para Una Tarifa Social Etcétera O sea El Esmé Con Otras Con Otra Estrategia Con Otras Tácticas Va Y Sigue Avanzando Y Se Mantiene Allí Está El Esmé Sigue Con Su Registro 760 Como Sindicato Nacional De Industria ¿Qué Está Pasando? Pues Estamos En La Resistencia Todavía Con Un Gobierno Que Pues Es Muy Poderoso Y Se Da Lujo De Hacerte Promesas Que Luego No Te Cumple Y Que Te Meten Líos Y Todo Pero Que La Resistencia Y Sigue Y Ahí Estamos Recientemente Ha Informado La Dirección Desde Las Afueras De La Secretaría Del Trabajo Y Previsión Social Sobre Estos Acuerdos Para El Pago Del Otro 50% De La Renta Vitalicia A mí Me Parece Que Eso Pues Es Muy Complejo Lo Acepto No Es Fácil Cada Vez Que Que Abordo Este Tema Con Mis Amigos Uff No Me La Cago Ya Me Dicen Que Estoy Apoyando A Martín Que Al Comité Central De Manera Incondicional Y Que No Entiendo Y Que Estoy Hasta Contra De Espaldas A La Historia Del Sindicato Yo Digo Que No Que Es Al Revés Yo Apoyo Al Sindicato El Sindicato Y Sus 103 Años Que Este 14 De Diciembre Pues Ya Miren En Siete Días Más El Próximo Jueves 14 De Diciembre Va A Ser 103 Años De La Fundación Del Esme Y En Esos 103 Años Pues Ha Tenido Que Reinventarse Mil Veces Y Ha Estado A Punto De Desaparecer En Los Veintes Y En Los Treintas Tuvo Crisis Y Sin Embargo Resurgió Y Ahí Dimos La Pelea Nos Fuimos A La Huelga Del 36 Se Logró El Gran Contrato Colectivo De Trabajo Entramos A Los Cuarentas Y Con Muchos Problemas También Con Una Una Pequeña Decadencia Pero En Los Cincuentas Retomamos El Vuelo Logramos La Nacionalización De La Industria Eléctrica Y Total El Sindicato Ha Dado La Pelea Y No Ha Bajado La Guardia 103 Años De Lucha Continua De Pues De Reinventarnos Una Y Mil Veces Y Como Bien Se Dice Por Ahí Este Como El Ave Fénix ¿Verdad? Resurgiendo De Sus Propias Cenizas Cenizas Que Nunca Fueron Tales Pero Que El Enemigo Siempre Nos Quiso Reducir A Cenizas Nunca Lo Ha Logrado Ni Lo Logrará Yo Confío Enormemente En Ese Sindicato Ese Sindicato Que Tiene Una Actividad Permanente No Paramos Hay Movilizaciones Hay Asambleas Como Quiera Que Sea El Sindicato Ahí Sigue Sigue Su Mística De Unidad Etcétera Con mil Problemas Claro Que Sí Con mil Bifurcaciones Con mil Divisiones Etcétera Pero Pero Ahí va El Sindicato El Próximo Jueves 103 Años De Vida Aquí Voy a Voy a hacer un comentario Muy Muy coloquial Porque ya he dicho En la revolución De las canas Que Mi madre Nació El 6 De Noviembre De 1914 1914 Y un mes Ocho días Después Nació El Esmé Entonces Cuando en los Noventas La frase Digamos De Emblemática Del Esmé Era Este 90 Años Y hoy Nada Nos Detiene Y esa frase Se hizo famosa Y hoy Nada Nos Detiene Y entonces Un día Hablando Con mi Madre Dice Pues Tu sindicato Me tiene que Respetar Porque soy Su mayor Le llevo Un mes Ocho días Ah pues Sí madre Claro que Sí Entonces Un tiempo Después Cuando estaba En su apogeo Esa frase De Hoy Nada Nos Detiene Me habla Por teléfono Y me dice Estoy Como tu Sindicato Hoy Nada Me Detiene Le dije No Claro que No Madre Dice No Me Caí Nada Me Detuvo Y se Fracturó Un brazo Y Después Salió Bien Librada El Esoldo El Hueso Porque es Muy fuerte Esa Señora Bueno Hoy Nada Nos Detiene A mi Madre Nada La Detiene Al Esmé Nada La Detiene Y ahí Van El Esmé Y mi Madre Bendito Sea El 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 Ciclo Vital De las Personas Que Siguen Aquí En este Mundo Entonces El Esmé Sigue Yo creo Que si El Esmé Va a seguir Después De mi Madre Porque Pues Es otra Cosa Verdad El Esmé Somos Todos El Esmé Somos Nosotros No es Este edificio No es Este cuarto Piso De Insurgentes 98 No es Esta cabina No es Todo Insurgentes 98 No es Antonio Caso 45 No son Todas Sus Divisiones Y sus Deportivos De Coapa Lecherías Capozalco Etcétera 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 No es No es Eso El sindicato Somos Nosotros Los que Militamos En el sindicato Las instalaciones Son una cosa Y el Esmé Somos Nosotros Y eso Pues Mientras Sigamos Aquí Ahí seguirá El Esmé Mi madre Seguramente No tarda En decirme Bye Estuve Gusto De haberte Conocido Pero ya Me voy Entonces Pero el Esmé Sigue Y seguirá Y le digo Que el Esmé Otros 100 años Y nos vamos De frente Así es Entonces Así está El sindicato Sigue avanzando Sigue habiendo Acuerdos Con mil dificultades Con incumplimientos Del gobierno Pero ahí va Luego Pues seguimos Movilizados Y tiene que ir Cediendo el gobierno Ya va a entregar Juárez 90 Y lo que falta Niños Para la Cooperativa El Efe del Centro Y ya estará Lo de la renta Vitalicia Y ya se irán Resolviendo Todos esos Problemas Y aquí estamos Aquí seguirá El Esmé Larga vida Al sindicato mexicano De electricistas Oigan Bueno Pues este En el Inter El sistema Político Económico De este país Sigue avanzando El neoliberalismo Se afianza A todo lo que da Y dentro Del neoliberalismo Les voy a leer Lo que dice La A ocho columnas La jornada De hoy Siete de diciembre Dice Crecieron 22.3% Las ganancias De la banca En 10 meses Niños En 10 meses El disparo De utilidades Supera 10 veces Al avance De la economía En 3 trimestres Bancomer Santander Banorte City Banamex E Inbursa Concentraron 75% De recursos Eso dice La comisión Nacional Bancaria Y de valores Se incrementó Más de 10% La cartera De crédito De las instituciones Financieras Eso quiere decir Que a las arcas De estas Instituciones Bancarias Llegaron En unos Cuantos Meses 110.433 Millones De pesos Por eso Estas gentes No quieren Que haya Cambios Y no van a querer A la Marichuy Para nada Pues si va a proponer Cosas diferentes El manejo Del dinero De otro modo Que beneficia A todos No nada más A estos Pocos Dueños De estos Cuatro o cinco Bancos No, no, no Las políticas Económicas De los indígenas Son muy colectivas Son muy a favor De todos No de unos cuantos Y eso es lo que Hay que Hay que ver Ustedes Vislumbran ¿Qué pasaría Si nos pasara Lo que Está pasando En Honduras Nos meteríamos En Honduras Porque Honduras Está Muy tremenda La cosa electoral Allá Un gran Y descarado Fraude Y bueno Este No tardará En establecerse Ahí Esa derecha Y reprimir Porque le van A pagar Los salarios Caídos A los policías Y les van A decir Ahora sí Ya te pagamos Puedes reprimir Las manifestaciones Porque ya ven Que hace unos días Dijeron Los policías No vamos A reprimir Manifestaciones Contra El fraude Electoral Pero yo digo Que estos Neoliberales Esta derecha Hondureña Pues se las va A ingeniar Para pagarle A los policías Inconformes Y va A sacar Al ejército Va a pagarle Bien a los policías Y ahora sí Reciban la orden De reprimir Porque Nos quedamos Con el poder Bueno Imagínense En 2018 Que va a pasar Ustedes Yo creo Que todo mundo Está de acuerdo Que nos hicieron Un fraude Descarado En 2006 Donde impusieron A Calderón En 2012 Otro fraude Con las Monex Y etcétera 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 Un fraude Descarado Y ahora En 2018 Pues ellos Están apostándole A eso A eso A otro fraude Porque Pues van a usar Las encuestas Van a usar Todo lo que Ustedes Se puedan Imaginar Para poder Hacer Otro Otra vez El fraude ¿Qué pasaría? Sería Un desmadre El país ¿Verdad? Yo creo que ahora Sí habría Muchos jóvenes Que estarían Ya en las calles Diciendo Ya basta Habríamos muchos Adultos mayores Que ya no tenemos Nada que perder Y saldríamos A la calle A decirles Ya basta Nada de fraudes Respeten Nuestro voto Y un pueblo Que esté enojado Quién sabe Quién sabe Cuando un pueblo Tiene la misma idea No hay ejército Que lo detenga Cuando un pueblo Hace suya Una idea La misma idea De no al fraude Cuidado Porque salimos A la calle No se la acaban Los señores Del poder Y yo creo Que estos No son nada Tontos Ya están Visualizando Ese escenario De julio De 2018 Y se están Imaginando Las grandes Protestas Contra el fraude Electoral Y por eso Desde hoy Están Trabajando La ley De seguridad Interna Que no Pues claro Que sí Ya está En el senado Ya los diputados Ya la aprobaron La ley De seguridad Interna Dicen Los expertos Transgrede La constitución Y se hacen Reflexiones Muy interesantes Porque efectivamente Si tú sacas Al ejército A las calles Para cuidar La seguridad Interna Ya la policía No tiene sentido Y para qué Sigo gastando En capacitar A los policías Si ya mejor Me dedico A poner al ejército Y ese pone Orden A la primera Dicen que Que coloca Militares Por encima De civiles Y sí Cierto Eso sería La ley Segura interna Y también Vulnera El derecho Internacional Pero dice Gamboa No se aprobará Por fast track Pero luego Dice Bueno Pero sí Se aprobará Antes de que termine Este periodo De sesiones Puta O sea que falta Entonces Sí va a haber Fast track Y sí La va a aprobar El PRIPAN Porque esta ley Es perfecta Para el PRIPAN Y cuando se hayan Aliado el PRIPAN Con broncos Margaritas Y panales Y verdes Etcétera Para imponer El fraude Pues Allí va a entrar En operación La ley De seguridad Interior Eso es lo que Yo creo Que van a hacer Estos señores Así que Qué Qué escenarios ¿No? ¿Y qué vamos a hacer? Yo creo que los indígenas Van a decir Oigan No Si Votamos por Marichuy Somos 16 millones De indígenas Mínimo 10 millones Votamos por la Marichuy Porque De los 16 o 20 millones Pues no todos Tienen derecho a votar Pero Mínimo 10 Si votamos Por la Marichuy Y dónde están Esos votos ¿Cómo que sacó El punto 3%? No, 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 no Ese es el punto Y yo creo Que ahora sí Los zapatistas Van a decir No, ya Ya estuvo suave Y se va a armar Un desmadre Pero para eso Están Trabajando La ley De seguridad Interior Ese es el Yo digo Que ese es el problema Entonces Yo insisto En que Lo único que puede Hacer que no haya fraude Y que no haya represión Y que no se aplique esta ley De seguridad interior Es que la votación sea tan contundente Que no les quede de otra Miren Con Evo Morales pasó eso Fue tan contundente Fue tan contundente el voto Que todos los planes De la Repsol Y de Los de la CIA Etcétera Etcétera Se fueron atrás Porque dijeron No, no Aquí se nos viene abajo Todo Entonces Tuvieron que reconocerle A A Evo Morales Evo fue muy hábil Negoció con la Repsol La cuestión del Del gas Ya saben que Las reservas de gas Más Poderosas del mundo Están en Bolivia Y Evo Morales Pues así como aquí Manejamos un tiempo El petróleo A través de Pemex Que Entró un dineral Para hacer Asistencia O asistencialismo Político Social Pemex Metió tanta lana Que dio para El desarrollo económico Más o menos Estable Entonces Lo que hizo Evo Morales Fue Negociar Dicen Bueno mira Vas a seguir Teniendo ganancias Pero Pues ya Más limitaditas Aquí puedes seguir Explotando Estos Yacimientos De gas Pero ya Las ganancias Se van a ir Para pago de pensiones Para Muchos programas Asistencialistas Se van a ir Para fortalecer La educación La salud El desarrollo Económico La creación De empleos La vivienda Etcétera Etcétera Y Evo Morales Pues hizo que le bajaran Dos rayitas A la angustia Neoliberal Porque Siguieron ahí Bueno Aquí Yo creo que Con La Marichuy Ellos podrían seguir Pero Con otras Reglas Con otras Condiciones Los indígenas Han demostrado Que saben Negociar Entonces Yo digo que No debemos Espantarnos Ya ven que Siempre andan con eso Espantándonos De que El peje Es maduro Va a Venezolarizar ¿Cómo se dice? Venezolarizar Como que Se va a traer A Venezuela A México Y se va Venezolarizar La Economía Y va a querer Implantar El socialismo ¿Quién sabe Que tantas Burradas Dicen? Y el peje No, no es cierto El peje No está planteando Ningún cambio Radical En ese sentido O sea El capitalismo Seguiría aquí Insisto La única Que plantea Alternativas Diferentes A favor De los Indígenas A favor De los jóvenes A saber A favor De la clase Trabajadora Es Marichuy Ella sí está Planteando Un sistema Económico Que no sea Basado En el capitalismo Salvaje Así que Pues yo digo Que Debemos De reflexionar Eso Debemos Concientizarnos En eso Y Pues definitivamente Darnos La oportunidad De un cambio Que ya Ponga Un hasta aquí Al saqueo Del territorio Nacional Que se nos Regrese Todo lo que Es nuestro Oiga No es posible Que sigan Horadando El piso Las mineras Que sigan Fregando Los manglares Las industrias Del turismo Que sigan Contaminando El ambiente Las petroleras Las de la energía eléctrica No ya Vamos a hacer Que todo eso Sea nuestro Y que vuelva A ser Un motor Una palanca Para el desarrollo Económico Y político A favor Del pueblo Bueno Yo Ya estoy Por irme Este Le agradezco Enormemente El apoyo Para este programa Del jueves 7 De diciembre A Héctor Pimentel Y Ah bueno Les voy a Les voy a pasar El calendario Ya sé que hay muchos Muchos que están Preocupados Por el El mundial De fútbol En Rusia 2018 Y como Pues muy cerca De la votación Va a estar Este escenario El mundial Les voy a pasar El calendario 17 de Junio Con N Junio México Alemania El 24 De junio México Corea Del sur El 27 De junio México Suecia Y el 29 De junio Vuelo De regreso No hay quinto Partido Niños Osorio No da Para más Así que Bueno Ya les hice Ver El calendario De los partidos De México Para el mundial Rusia 2018 Y bueno Mira Me mandaron Un meme Que me encantó Porque dice Dice que No Oía bien Y eso encaja Conmigo Porque Yo ya no oigo Bien Tengo Hipoacusia Los tonos Bajos Ya no los Aprecio No los oigo Igual Y entonces No oí bien Si me decían En la mañana Abrígate O embriágate No oí bien Y yo por las dudas Dije Bueno Me voy a emborrachar Y me pongo una chamarra Así que voy Abrigado Para embriagarme Así que Un saludo A todos mis amigos De Del archivo A Raúl Aguilar A su hijo Armando Aguilar A Yossi Su esposa Al bebé De la resistencia Armando Sebastián Un saludo A Carlita Ángeles A Esteban Ortega A Las González Al Vigos Al Vale Al Tulio A Fortunata Santiago Etcétera Etcétera Por supuesto Un amigo Un saludo A mi amigo Perdón Un saludo A mi amigo Gustavo Berti Zamorano Y a su hijo Gustavo Y bueno A todas las bandas De mis amigos Fallecidos Armando Ortiz Veas Humberto Plata Carlitos Porrúa Álvarez Garín Etcétera 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 Muchas veces Me imagino A estos amigos Míos Allá arriba Ya A Uciel A Sánchez De Lin Todos esos Que se nos han Adelantado Y ahora Humberto Plata Y a Carlitos Porrúa Y Álvarez Garín Seguro están Allá arriba Con Con Rafael Galván Con Sánchez De Lincoln Luciano Galicia No, deben estar Haciendo una Asamblea Tremenda Organizando Una gran Manifestación Celestial Un saludo A las bandas De todos Estos amigos Que se nos Se nos han Adelantado Y Y bueno Pues Por supuesto Que Hay Hay un Me despido Con este Chistorete Que dice Está En un alto En un semáforo Una camioneta 4x4 Todo lo que da De alta Gama Bueno Y se acerca A la ventanilla A un Porriocero Y le pide Al chofer Dice Oiga Me podría dar 10 pesos Para comer Y le dice El de La camionetota Un Mega millonario Dice Si te doy 10 pesos No te los vas Ir a A beber No te vas Ir a beber No señor Yo no bebo Pero seguro Te vas a comprar Cigarros No señor Tampoco Fumo Seguro Te vas a ir A apostar Con tus amigos Vas a jugar Apuestas No, no De veras Y no Dice Y seguro Los vas a Los vas a usar Para irte Un burdel Dice No señor Mire Ni bebo Ni fumo Ni juego Ni voy a burdeles Yo hago el amor Nada más Con mi esposa Desde que era Mi novia Y luego nos casamos No voy a burdeles Dice Ah bueno Mira Entonces Súbete a la camioneta Te voy a llevar A mi casa Te voy a invitar A comer Y además Te voy a dar 10 mil pesos Y te vas a ahorrar Los 10 mil pesos Porque te voy a invitar A comer A la casa Dice Oiga señor Pero No se enojará Su esposa Si llego Si llega usted Conmigo Con una persona Como yo Y que se siente A la misma Mesa Oiga Y dice El millonario Dice Seguramente Si Si se va A enojar Pero mira Lo que quiero Es que Ella entienda Que mira Como queda Un hombre Que no Toma Que no fuma Que no apuesta Y que no va A burdeles Miren que condición Queda Así que Bueno Pues muchas gracias Héctor Pimentel Nos vemos el próximo jueves 14 Que es el 103 aniversario Seguramente Vamos a andar Grabando algo antes Porque ese mero día Quisiera estar ahí En la asamblea Pero ya nos pondremos De acuerdo Mi querido Héctor Pimentel Y muchas gracias Por el apoyo De este día Hasta la próxima Por el día de hoy Guardaremos Las cananas Los cañones Las carabinas 30-30 Hasta la próxima Semana Cuando volvamos A quemar La pólvora En la revolución De las canas De las canas De las canas De las canas